Sé que no es la mejor opción, pero para mí la única solución Quiero olvidarme de su falso amor, borrarme su traición a punta de licor Ay cantinero, otra botella, hoy quiero brindar por ella Ay cantinero, otra botella, hoy quiero brindar por ella Por el dolor que un día me causó, de mi cariño ella se borló Por eso ahora aquí bebiendo estoy, para arrancármela del corazón Borracho, bebiendo, aquí con mi botella de rojo Borracho, bebiendo, así la paso mucho mejor Borracho, bebiendo, aquí con mi botella de rojo Borracho, bebiendo, así la paso mucho mejor Una botella de ron para este dolor, una de tequila para las heridas Una más por favor, quiero matar el dolor y borrarme todas tus mentiras Una botella de ron para este dolor, una de tequila para las heridas Una más por favor, una de tequila para las heridas Una más por favor, quiero matar el dolor y borrarme todas tus mentiras Borracho, bebiendo, aquí con mi botella de ron Borracho, bebiendo, así la paso mucho mejor Borracho, bebiendo, aquí con mi botella de rojo Borracho, bebiendo, borracho, bebiendo, aquí con mi botella de rojo Borracho, bebiendo, así la paso mucho mejor Borracho, bebiendo, aquí con mi botella de rojo Borracho, bebiendo, así la paso mucho mejor Un aplauso fuerte para Michael Rosser Muchas gracias Muchas gracias Que gusto, compadres Claro que sí Ecuador y Colombia, hoy en Cali Por primera vez con los hermanos de Dina Que Dios los bendiga Un aplauso fuerte Muchas gracias muchachos Gracias, gracias ¡Gracias!